¿Cómo estás? Ah, eras tú. Sí. ¿Está bicho? No. ¿No? ¿Sabe dónde está? ¿Qué crees? ¿Que soy su secretaria? Ay, bueno, si te vas a quedar, párteme esa torta porque bebé se antoja. Me alegra haberte ayudado. ¿Practica? ¿Voy a dejar de practicar? ¿Quién es mi amorcito? ¿Quién? 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 ¿Qué sé? Dime tú. Hola. ¿Por qué tan cariñoso? ¿Se sentirá culpable? Ay, ¿qué ha hecho? Ya, nada. Julia, contrólate. Confía en tu amorcito. ¿Y? ¿Qué tal tu día? Ay, oye, ¿vamos al cine o a comer algo? Ah, me quiere comprar para ocultar su traición. No, eh, no puedo porque acabo de comer torta y estoy un poco empachada, así que no quiero salir. Ah, ¿te pasa algo? ¿No? ¿A ti? No, a ti. ¿No? ¿Por qué? ¿Tendría que pasarme algo? Sé fuerte, Julia. Sé fuerte. No dejes que te ganen los celos. Mejor, ¿por qué no la aclaraste una vez? ¿Julie? ¿Qué onda con Erika? ¿Por qué fuiste a visitarla a su casa? O sea, no estoy celosa. Todo bien que tengas amigas y que las vayas a visitar, pero me dio curiosidad saber por qué la fuiste a visitar. ¿Has hecho algo? ¿Has hecho algo malo? ¿Te gusta Erika más que yo? Me parece malazo lo que me estás planteando, Julia. Creo que ya hablamos bastante de este tema. No me pasa nada ni con Erika ni con nadie. Bueno, te vi saliendo muy contento de su casa. Bien abrazados. Necesitaba un consejo, nada más. Una cosa. ¿Un consejo de qué? ¿Perdón? De... ¿De qué? De nosotros. Voy a pedirle un consejo de nosotros. Tú sabes que ella tiene acta de experiencia y bueno, me pareció que... ¿Le contaste a Edi? No, espera. Tú sabes muy bien que no me has contado nada. Que no te gustó nuestra primera vez. Que... Que... Estás con dudas y todo. ¿Le contaste a Erika sobre nosotros? ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo le vas a contar a ella? ¡Ay, yo ahora me voy a tener que mudar de esta quinta! ¡Es tu culpa! ¿Qué? Oye, me parece un toque injusto lo que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que contarle a ella? ¿Le contaste a mi hermana? Bueno, es mi mejor amiga. ¿Puedo contarse? ¡Pero es mi hermana! Y además compraste un libro. ¿Y tú cómo sabes que compré un libro? Mira, Julia, si te pasa algo malo entre nosotros, lo tienes que hablar conmigo. Bueno, te lo iba a decir. ¿Cuándo? Ahora te lo iba a decir. Justo había preparado un postre para contártelo, pero ya me lo comí porque me dio ansiedad. ¿Y sabes qué? Ya no quiero verte. ¿Eh? Ándate de mi casa. Ya no quiero verte. ¿Por qué? Fuera. Me parece bien y maduro lo que estás haciendo, Julia. Malazo. Te lo iba a decir. Gracias por ver el video